...decano de la Facultad de Ciencias Sociales, quien tuvo el privilegio de sacar una mayor cantidad de votos en esta primera vuelta. ¿Cómo se ve para esta segunda vuelta este balotage en esta jornada? Mira, la verdad que está concurriendo todo con normalidad, está asistiendo de nuevo mucha gente, el día está muy tranquilo, acompaña también un poco, si bien está frío, pero la verdad que está más cálido. Y lo otro que es importante también, que se está haciendo todo bajo el respeto de las normas sanitarias, el protocolo que está aprobado por la provincia, así que el día está transcurriendo de una manera muy tranquila. ¿Les sorprendió el resultado? ¿Esperaban justamente quizás lo que se dio y poder obviamente sacar ese mismo resultado un poco más en esta jornada? Sí, 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 nos sorprendió, nos sorprendió mucho el resultado y bueno, acá estamos cumpliendo el deber cívico de votar nuevamente. Para nosotros en la universidad es muy importante porque en la universidad la forma de funcionamiento es elegir a nuestros representantes y estamos acostumbrados a esa práctica, por lo tanto la democracia es parte de la universidad. Es unas elecciones muy atípicas, teniendo en cuenta la suspensión el año pasado por el tema de la pandemia, después también por lo que fue este tema judicial, pero bueno, finalmente se pudieron hacer y en esta segunda vuelta en este proceso democrático. Sí, ha sido una elección muy larga, justamente hablamos con unos colegas, ha sido una elección muy larga porque si contamos de la pandemia, la verdad que es más de un año y la suspensión de la Cámara Federal, pero bueno, nada, acá estamos y contentos, contentos la verdad por poder votar y elegir a nuestros representantes. ¿Con apoyo de algunos de los candidatos a rector? No, no, nosotros liberamos. Libre decisión para los votantes. Así es. Muchas gracias, Marcelo. No, por favor, gracias a ustedes.